No te vayas paloma, aquí tienes tu casa Una paloma blanca llegó a mi vida Cuando llegó a mi casa estaba herida Ella estaba tan enamorada y una flecha la tenía clavada En su corazón y triste suspiraba Mi palomita, mi palomita querida No estés llorando, pues te estaré cuidando Mi palomita, tú has sido mi consentida Te han lastimado, tus alas desplumado Yo fui curando todas sus heridas Fue mejorando y triste no se veía Y ahora está lista para el vuelo Volará por el azul del cielo Y yo habré perdido todos mis anhelos Mi palomita, mi palomita querida Ya te estás yendo y me quedaré sufriendo Mi palomita, tú has sido mi consentida Me iré llorando Cuando te vea volando Música Música Gracias por ver el video